Queremos darles una muy buena noticia a las mujeres trabajadoras. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos darles una muy buena noticia a las mujeres trabajadoras. Gracias a la política de austeridad y eficiencia en el gasto del Instituto Fonacot, seguimos bajando el costo de tu crédito. A partir de hoy, estará disponible en todo el país el crédito mujer efectivo, en donde quedará exento el pago de la comisión por apertura para todas las mujeres trabajadoras. Recuerda, con crédito Fonacot puedes pedir un préstamo de hasta 4 veces tu salario y recibirlo en menos de 24 horas. Fonacot es la banca social de las y los trabajadores. Aprovechalo. Gracias por ver el video.